Mira otra pareja. Otra pareja. De flat. En María. En María. Hey, Yarel y la primera. Tía, muy bien. Ay, tía, lo siento. No pasa nada. Pues mira, a ver, tía. Pensaba que me ha subicuñado. Cuando hemos llegado y he visto a Yarel y no lo he visto a él, a ella me he derrumbado. Digo, me cago en todo lo que se menea. Siguiente pareja mixta en llegar, Bea y María del Amor. Por lo tanto, Yarel y María del Amor pueden continuar su camino hasta el libro rojo. El Cistango. You go. Oye, primero. Pues venga, pasa, pues pasa. Y relájate. No me chille, no me chille, no me chille. No me chille, no me chille, no me chille. No empieces tú de chula que yo con ella no estoy discutiendo una sola vez. Vale, ni yo con nadie. Ni yo con nadie. Y tú nada más llegaste, pues ella no me chille. Y te digo, ay, que salía, que salía. El reencuentro fue decirle a Yarel y una tontería. Ella empezó con, a mí no me estés chillando. Y yo me mojé, por supuesto. ¿Por qué no te metes la lengua en el culo? ¿Por qué no te metes la lengua en el culo en vez de venir de chula? A mí no me chille. ¿Te chille? A su normal de mierda. Ahora sí te faltó el respeto. A mí que ni me chille. Ni nada. Yo no me callo ya la boca. Mira, ¿sabes qué te digo? Tú por tu camino, yo por el mío. A partir de ahora, tú buscas coche, yo busco coche. Ya está. Nos subimos, nos caemos la boca y ya está. Y no voy a hablar nada más contigo. Hasta que llegue. ¿Ok? No me hables alto, por favor. No, no, no. No, vamos a hablar. Directamente. A lo que te dé la gana. No vamos a hablar. Ya está. Con pantalla niñata.